¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eduardo Sierra, cantante del mariachi juvenil, primera clase. Y hoy, 10 de abril, este homenaje va con muchísimo cariño para Lida, de parte de toda la compañía Simón Bolívar. Esperamos que la pases muy bien, Lida, al son del mariachi juvenil, primera clase. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, amiguitos, ¿cómo están? Ay, tan bonitos. El aplauso para Lida, fuerte. ¡Bravo! En sus quince añitos. Son quince, ¿cierto, mi amor? Así que sin más perámbulo. Conquertos, estoy de ahí, sí, así. ¡Palmas! ¡Eh, eh, eh! Vamos con la palma, 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 Lida, Lida. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday para Lida, palmas. Happy birthday to you, que nos juntas, feliz, que nos vuelvas a cumplir, que nos sigas cumpliendo en tus quince, feliz. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te le da la vida y todos. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te le da la vida. ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! Vamos a celebrar con emoción tu cumpleaños. ¡Para que! Vamos a decirle con amor, ¿qué? ¡Que nos felicitamos! Y que así cada día nos cuya más, que la mujer la tiene que cuidar, que en mi parte nada de la vida nos faltará. ¡Arriba! ¡Eh, eh! Que los cumplan feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión Que los cumplan feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión Los famines ideales llegaron aquí, que es como aquí es la bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplan muchos más, que la virgen te cuide Y te cuide bastante, porque yo le invitaré, también te invitaré Mis felicitaciones, que cumplan muchos más El aplauso maravilloso que se escuche Lida ese homenaje y te lo brinda a tus compañeros Estaba compañía Simón Bolívar, es el asunto Así que, regálanos unas palabritas a todos los presentes Me lo suponía Pero igual, eso, agradecerles Mis compañeras A pesar que Soy superior a ellas, pero Quiero agradecerles a ellas Y que, pues, gracias, igual, la verdad, pensé que iba a compartirlo ahora con ellas Y, pues, muy contenta por el detalle Que llore ¡Bravo! Ese aplauso igual, maravilloso ¿Alguno de los presentes? Yo sé que así que quiere regalarme unas palabritas ¿La mamá? ¿El esposo? ¿La mamá? No, yo no, el esposo, el esposo ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿El esposo? ¿Quién fue el primero? ¿Mamá o esposo? ¿Quién fue el primero? ¿Mamá o esposo? Pues, estoy muy contenta Y le doy gracias a Dios Y a la Virgen por permitir que pasemos este ratico Ya que estamos en pandemia Y que siga cumpliendo muchos más Y que me dé el medio de salud para acompañarla otro poquito Gracias Que sea mucho más bien Que sea poquito Que sea mucho ¡Bravo! Porque si es poquito no es mucho Es que sea mucho Fue de que sea poquito Ese homenaje te lo brindan tus amigos Porque es una gran amiga ¿Qué es lo que dice? Con mucho cariño por ti esta canción Amiga Y como dice ese coro No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amiga. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo una gran amiga. La 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 la... Te recuerdo I remember you sweetly I remember you sweetly Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño y con respeto Con amor y admiración Fue tan grande nuestro encuentro Nuestra entrega, nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes Nuestras noches Nuestro adiós Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños Ese día de tu santo Año nuevo y navidad En mi mente vive siempre Y en mi mente vivirá Porque tú eres el recuerdo Que jamás podré Que jamás podré borrar Con cariño y amor Con cariño y respeto de siempre Porque tú fuiste Y ese aplauso Y ese aplauso que me escuche Mientras no me escuche Mientras yo vivía Mientras yo vivía Mientras yo vivía Con cariño y respeto de siempre Porque tú fuiste Mientras yo vivía Mientras yo vivía Mientras yo vivía Con cariño ¿Estás bajando? No, no, no. ¿Cómo te parece ser ese? Con esa canción maravillosa, un aplauso para el mariachi juvenil en primera clase. Y esto que es. Cosita. No sé qué tiene en tu boca. Que dolen a mis santos. Y a mí, sangria de las. No sé cómo fui a quererte. Ni cómo te fui adorando. Me siento mil veces cuando te estoy mirando. Ni noche cuando me acuesto. A Dios le pido olvidarte. Y a mí se despierto tan solo para volarte. Que veré en tuencia tiene en tus labios. Que cuando me ves entiendo. Ya sé que me siento esclavo. Mi amor. Por mi beso. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios. No hablo de dudas ni de sabios. Te amaré más. Todavía. El aplauso para el amor maravilloso. La noche cuando me acuesto. Al Dios le pido olvidarte. Que antes de ser despierto, tan solo para adorarte Que influencia tiene en tus labios, que cuando me desentiendo Y ahí, yo sé que me siento extraño, y amo del universo El besito, el besito, qué bonito amor, qué bonito amor es de ustedes Vamos con eso de las Qué bonito No sé, no sé, lo que quieran No No sé, lo que quieran 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 Dime más amor, pero más y más Claro que me beses, como tú me besas y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y nomás no me aguanto Oh, qué bonito amor, qué bonito soy Qué bonito soy, qué bonito soy, qué bonito soy ¿Qué bonito soy, qué bonito soy, qué bonito soy Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa, no encuentro las palabras ni de su ritmo brosa, quizá con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa, yo no sé si no sé si de su ritmo brosa, yo no sé ni de su ritmo brosa, sabe mi voz No sé ni de 보고te y mi voz, no sé ni de su葉 con una rosa te lo puedo decir, no sé ni de suannée No sé ni desde cuándo llegaste y de repente mi corazón no empieza sabés algo Sabes una cosa Quiero mi hermosa y te entregamos una rosa la vida Doy gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo, por haberte conocido, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes de una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Y ese aplauso que se escucha para ella. Vamos y caballeros, ante ustedes, el mariachavo en el primer acto, si dice. El mariachiloco quiere bailar, el mariachiloco quiere bailar, vamos. Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no lo deja. El mariachiloco quiere tomar, el mariachiloco quiere tomar. Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no lo invitan, la huestita. ¡Ay, que rico! ¡Ay, que rico! ¡Ay, que rico! ¡Ay, que rico! ¡Tú me traes un poco loco, un poquititico loco, estoy adivinando. ¿Qué quieres y me cuento? Y así estoy celebrando. ¿Qué duermo? ¡Un poco loco! Y la palma, arriba, la palma, 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 palma. Con ustedes. En ese momento. El aplauso maravilloso para Diego y para Juan David. ¡Fuerte el aplauso! Palma, 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 palma. Tú me traes un poco loco, un poquititico loco, estoy adivinando. ¿Qué quieres y me cuento? Y así estoy celebrando. ¿Qué me muevo? Un poco loco. ¡El aplauso para ustedes, fuerte! ¡El aplauso maravilloso para el María Juvenil de primera clase, que hizo presencia en esta hermosa celebración! Mi amor, que se nos entrega de este lindo recordatorio, un María Chote para que rememore siempre ese momento tan especial. ¡El aplauso para ella! ¡El aplauso para la vida! ¡También de esta postal! Para que recuerdes siempre este momento tan maravilloso y no podemos irnos sin otra, 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 otra. Bueno, hermosa, ¿qué canción te gustaría? Tenemos canciones como El Camino de la Vida, Hechizo, también la tenemos por ahí, Menace del Corazón también está, Me gustas mucho. Tengo una mano. La Viquina también está. La de las Cortinas. La de las Cortinas se llama Te Amaré Toda la Vida y ya no sonados, ¿eh? Acámosla de Te Amaré con las Cortinas, se llama, se conoció. ¿Sí? ¿Quién es esa? Con todo y animación. Eso sí, sí. Con todo y piernas de siluetas. Pues, ¿qué te diré? Con eso nos despedimos. Te Amaré con las Cortinas, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, Mientras pueda latir mi corazón, tendrán las flores, que mi amor es buena pena. Y en el verano aumentará el calor con mi pasión. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrán tu vida una nueva ilusión. Y en el infierno, tendrás el fuego de mi corazón. El aplauso que se escucha, tendrán las flores, de mi amor, en primavera. Y en el verano aumentará el calor con mi pasión. Y en el otoño, cuando las cortinas caigan, tendrán tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. Ella se ríe, ¿qué pasó? ¿Te amarán con las cortinas o sin ellas? Porque seguramente te amará toda la vida. ¡Ese aplauso maravilloso! ¡Fuerte! ¡Regálenme una bulla! ¡La bulla! De esta manera los dejamos, sigan pasando buenas a una próxima oportunidad. Recuerden, si quieren mariachis que no les dé pena llevar serenata con cortinos y cortina, búsquenos a nosotros, mariachis juveniles primera clase, en todas las redes sociales. Como le dijo mi papá a mi familia cuando yo tenía dos años, ¡Los ando! ¡Ah, le ha pasado! ¡Le ha pasado! ¡Chao, chao! ¡Ya llegó primera clase! ¡Venimos a celebrar con familiares civiles! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachisjuvenilprimerclase.com Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachisjuvenilprimerclase.com Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachisjuvenilprimerclase en Facebook, en YouTube y en Instagram. Gracias por ver el video.